...que realice el señor Girodínez. ¡Qué lindo! ¡Cómo suena! Vamos con la primera pregunta. Preparados. ¿Cuáles son los colores que identifican al Facebook? ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Campana para Estefano! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Estefano, ¿cuáles son los colores que identifican al Facebook? Azul y blanco. Respuesta correcta. Muy bien. Junto para el equipo rojo. Va Macarena contra la China. La China contra Macarena. Pregunta. ¿Cuál es el nombre de la novia de Condorito? Macarena compite sola. Sí. Uy, no. Mira, mira. ¡Oh! Se metió tres carazos desde la China. A ver. ¿Cuál es el nombre de la novia de Condorito? ¡Cermín! ¡No lo sé! No sabe. China, parece que usted viene acá a jugar, ¿no? ¿Y va a decir que se golpeó? ¡Uy, ahora se lesiona! Vamos con algo más importante, señor. Ya vamos. Es todo de Israel y de Mario. Pregunta. A ver. ¿Cuál es el nombre de la isla de donde proviene Peter Pan? ¡Va Israel! ¡Va Israel! ¡Va Israel! ¡Va Israel! ¡Ah! ¡Hay campana! A ver, Israel. ¡Nunca jamás! ¡Respuesta correcta! ¡Junto para el equipo verde! Es el turno de Valentina y de Gida. ¡Quiero verlas, señoritas! A ver. ¿Qué cantante cubana inmortalizó la palabra? ¡Azúcar! No sé si Valentina sabrá. A ver, se va, se va, se va. A ver. ¡Telia Cruz! ¡Telia Cruz! ¡Tudo para el equipo rojo! Esa es la hermana de Tom Cruise. ¡Vamos! Es el turno de Julián y de Crack. A ver. ¿Cómo se llama el gato enemigo de los pitufos? A ver, va Julián. Va Julián. Va Craig. Va Craig. Tóca la campana, Julián. Eh... Israel. No. No, jefe. ¿Qué? ¿Cómo se llama? No. ¿Yema no? No. No tengo ni la menor. No sabe, no tiene ni la menor. Dígalo, señor. Az-rael. Ah. No es Israel, es Azrael. Tiene 0.1 punto. A ver, vamos. ¿Qué animal representa a una de las piezas del ajedrez? A ver. Campana. ¡Uh! Usted ha venido decidida a caerse a tu... Listo. ¿Y por qué no tocó a la chica de rojo? ¿Por qué es la pregunta? No. Caballo. Respuesta correcta. Muy bien. Punto para el equipo rojo. Natalie, está estupenda hoy día. ¿Qué jefe? ¿Y señor? Un poco más de control, ¿ya? Ya, señor. Muy bien. Qué lindo. ¿Cuánto suman las cifras del número 121? ¿Qué jefe de rojo? ¿Qué jefe de rojo? ¿Qué jefe de rojo? Mira, mira eso. Mira, mira eso. ¡Oiga, se recuperó! ¡Caramba! Es que a la mitad estaba pensando la respuesta, señor. A ver, este... Pocho. Este... ¿Cuál era la pregunta? No hay punto. ¿Quién ha soplado? ¿Valentina o quién? A ver. Lo único que aprendió de Hart es hacer trampa. ¿Quién sopló? Las imágenes le dijo. Pantera. Cuatro. Cuatro. Siguiente turno, señor. Su capitán. Ah, el capitán está soplando. ¿Y Ernesto? Merece que le descuenten el... A ver, un ratito. Eso no lo puedo creer. Un ratito. Ernesto, ven para acá. Estoy... Pero así, jefe, escucha. A ver. Estoy dececcionado. Ah, ya. Sí. Me siento burlado, vilipendiado, masacrado, machucado. ¿Cómo es posible que Sportacus, el rey de los niños, se comporte de esa manera y haga trampa? Fue un impulso, no lo pensé. Es el impulso Hart. Eso se llama el impulso Hart. Viene con la banda, parece que viene con la banda. Señor, hay que participar limpio. Miren, miren, miren cómo son las cosas. A ver. Esta prueba y el día se lo lleva el equipo rojo. Esta competencia y el día, jefe. El día, señor. Muy bien, el día se lo lleva el equipo rojo. ¿Quiénes son los dos más votados? Paloma, Fiusa y Mario Iribarri. Muy bien, y ahora sí quiero decirle, el servicio de taxi más seguro y puntual llegó a Lima. No ponga nunca más a su familia en riesgo. Marque el 277-7777 de Captec, la más moderna flota y el servicio más puntual. Captec 277-7777, puntualmente seguro. Lo están masacrando la pantera cigarra. Muy bien, ahora sí quiero Perú.